Amorcito Norteño Entre dos acorrión es para dos corazones que se saben amar Si me mía el borracho, si me mía llorando por tu amor a lo ser Porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos detiene el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito Norteño Si te robo tu dueño al venirte a cantar Yo también merecé lo porque sé que te quiero sin poderte olvidar